hola a todos chicos aquí Jepilot95 comentando bueno como podréis haber visto en el título estamos en el road to go que es la peacekeeper vale por fin me la he sacado de oro llevo poco tiempo con el season pass pero la verdad que me he mascado bastante creo que solamente estoy utilizando tres armas en realidad la peacekeeper la fall que también la llevo sin accesorios sin ventajas bueno la llevaba y atentos a la jugada del chaval bueno en primer momento os quiero decir disculpas porque el intro es tan pequeño pero es que estoy aprendiendo a utilizar el Camtasia y poco a poco atentos a la jugada del chaval eh tenía el trophy plantado estaba ahí detrás del escudo que cerdo el chaval bueno en esta partida la verdad es una partida bastante buena aunque hubiera sido mala como os he dicho al ser un road to go de la peacekeeper tan importante la hubiera subido de todas formas me habéis dicho la peacekeeper está chetada 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 bueno me habéis dicho me lo han dicho mis compañeros bueno chicos si no estoy mirando a vosotros es porque tengo la pantalla debajo sabes que tengo el móvil ahí enganchado todo gracioso en realidad no me gusta la peacekeeper lo tengo que decir es que no me gusta la llevo con la llevo con tres accesorios vale la llevo con cargador ampliado con silenciador y empuñadura vale de lejos mata bastante bien pero por ejemplo paja ya que no la utilizaría por lo único que lo utilizado era porque tenía que hacerme cuatro bajas cuatro bajas cuatro dobles bajas vale y y pues ya que es un mapa que fácilmente puede matar a dos personas seguidas y justo justo pero como podéis observar ahí de cerca no vale nada justo me consigo hacer las cuatro dobles bajas así que perfecto no me lo esperaba esta partida está grabada en el modo cine más que nada por eso porque no me esperaba sacarme las cuatro dobles bajas una partida pero bueno ya que me la ha sacado pues no está mal no tengo decir que ya me la ha sacado en oro no la pienso volver a utilizar al menos que yo que sé como me lo pidáis o cualquier tontería de esas no no la voy a utilizar en especial porque para utilizar esta arma prefiero utilizar no será falcon selector de fuego muchísimo mejor la falcon selector de fuego o yo que sé la m27 las caras en las caras se le pega mil palabras de esto de cerca y lejos y lo único que pasa que que mola el sonido mola hay que decirlo hay tú 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 cuando llevas ahí sin silenciador que también hace un sonido muy bonito a mí es lo que más me gusta el arma y la mira de la mira me encanta y ya está pero por lo que es el arma en la jugabilidad que tiene no no me gusta mucho vale si me consigo no me conseguiré sacar los fusiles en diamante solamente me quedan dos en la la chico me y la escorpión en la escorpión creo que me voy a desbloquear permanentemente en cuanto a cambio de prestigio estoy en el nivel 35 ahora mismo así que ya me queda poco 37 perdón aquí tenía miedo de que estuviera otra vez del escudo pero no estaba bueno esta partida de encima es graciosa vale porque tengo bueno justamente cuando un poco antes de hacerme la doble bajo vale de sacarme la de enoro uno se saca en un paquete de ayuda a perros bueno perros enemigos vale atentos y me quedé flipado con los perros como cuando suben los perros al barco bueno se sacan muchos paquetes de ayuda a los enemigos hay que decirlo bueno el paquete de ayuda pues no estoy partidario de llevarlo creo que solamente lo he sacado cuatro veces un paquete de ayuda y las cuatro veces lo mejor mejor que me ha tocado un paquete de ayuda creo que ha sido un UAV de respuesta si me han salido no sepan bueno dos UAVs un cazador y UAV de respuesta creo que me he sacado cuatro veces y he robado 20 paquetes así que soy más ladrón que otra cosa bueno a ver a ver que tenía que comentaros más así los chicos estoy intentando ahí hacer un poquito de mezclas así con el camtasia ya que se pueden poner vídeos encima y todo eso por eso estoy diciendo lo de yo grabado hablando porque bueno sabéis que yo grabo con el móvil porque tiene mucha mejor calidad que uy que me es como el cazador tiene mucha mejor calidad de sonido que el micro de 6 star quiere hacer un 2.0 solamente que lo tengo un poquito complicado creo que voy a hacer igual que en el ordenador que he puesto un trozo de plástico ahí con cinta en elante y agarrando el móvil y bueno en este gameplay campeón es un pelín las rachas de bajas las rachas de bajas la verdad que son bastante potentes me encantan esas rachas de bajas UAV, Vsat y Warthog más que nada porque a ver el UAV entiendo ahora porque cuesta tanto sacarse porque es que antes antes decía yo joder tío que es que en en duelos por equipos un UAV es matar a cuantas personas, un UAV es matar a 5 personas porque son 425 puntos pero en realidad no son 5 personas, son 4 personas y una asistencia o yo que se aquí que mira le robo la chapa a este, aquí que son 3 personas, 3 personas y cogen la chapa, ya tienes 450 puntos o 350, calcula mejor, si 350, bueno y yo que se, le robo la chapa a otro y ya son 450 pero pues sobre todo en dominio y cosas así es super fácil bueno aquí cuando me sale sanguinario digo pero esto que es, porque en la partida anterior me quedaban dos sanguinarios para sacarme y me los saque en el mapa de hidro y cuando vi a este vale, cuando vi a este con la B23R con silenciador, digo hostia el próximo gameplay me lo pienso sacar con la B23R y vosotros sabéis que yo cuando me saco un arma en oro, suelo jugar la partida entera siguiente con el arma que me saca en oro con su corrupción y de color ¿no? como toca, ese me está troleando ahí un momentito pero es que le he cogido tanto asco, de verdad, pero tanto asco a la Peacekeeper lo único bueno que tiene es como habéis visto, habéis visto ahora mismo, bueno yo no llevo el dureza ¿vale? y dureza la verdad en algunas armas es, que vanco que soy, en algunas armas es super bueno no llevarlo por ejemplo en la Peacekeeper ¿vale? yo creo que es el arma más rápido que me ha sacado los tiros en la cabeza os explico por qué, muy simplemente, tú estás disparando y el enemigo te dispara un poquito a ti y hace la pistola así y bueno, y eso es lo que hace que pegue tiro en la cabeza tendré una proporción de 1-8 de cada dos personas que mato, uno será con tiro en la cabeza así que lo he subido muy muy rápido bueno, esta ha sido una de las pocas armas que que, bueno, normalmente la subo a la vez a máximo, máximo prestigio ¿vale? prestigio dos nivel máximo y al oro, normalmente la subo a la vez o incluso un pelín antes al oro que a máximo prestigio pero, bueno, aquí me está intentando hacer la baja doble pero no pude y bueno, tengo que decir que estoy con los cascos tritos ¿vale? que, aunque no sirven para peces, sí que sirven, bueno, se pone ahí con el jack de 3,5 y ya está, todos contentos y atentos a la jugada ¿vale? porque mirad que le toca en el paquete de ayuda a los cabrones estos no sé si es ese paquete de ayuda o al próximo sí, este paquete de ayuda ¿vale? le tocan perros en el paquete de ayuda y bueno, y aquí me quedo porque es que sabía que iban a subir dos y yo, toma uno y toma dos doble baja y aquí veo camuflaje de oro y digo, estamos flipados y me puse todo contento y digo, bueno, ya me da igual como queda la partida, vamos a saco y se han sacado perros, pero a mí todo me da igual bueno, tengo ahí un corto muy divertido ahí del perro que es que me trolean hasta los perros ¿eh? en serio, me trolean mira, bueno, vosotros no lo sabéis, pero yo es que yo lo escuchaba porque la verdad es que los cascos se escuchan muy bien lo escuchaba que me seguía ¿vale? y digo, aquí no sube, ¿cómo que no sube? atentos, atentos a lo que he pasado, eh, mi hija observad, muere el perro este yo mato al de mi frente ¿vale? y me va siguiendo el perro pero atentos, atentos como me sigue, me sigue me sigue, me sigue me mata, mira, mira como se queda observando a ver si me ha matado o no me ha matado adiós, sí que lo he matado, va, vamos a dejarlo bueno ahí, yo es que me aburro mucho aquí intento matar a uno pero ¿cómo que coño lo vas a matar? si llevan chalet con tibalas increíble, increíble estaba, digo yo, me quedo aquí campeando y digo, no, no, ya se han acabado los perros y bueno, es que no se acaban pero que coño, que no se acaban bueno ahí eh bueno, pues como decía el no el próximo gameplay voy a poner el resultado al final de todo pero me lo hice con el escudo y el escudo ya lo tengo en oro tengo bastante serie de los escuderos ahí preparadas sobre todo una partidazo un compañero mío bueno, la partida es bastante buena 30-12 una típica partida mía y aquí vemos que me saco el pisquipel oro pisquipel los dos sanguinaros y las cuatro doble paja si no lo habéis visto bueno, aquí me pongo el camuflaje de oro y digo a la mierda todo empecé utilizándola le hice una foto como podéis ver aquí es preciosa bueno chicos si os ha gustado el gameplay darle like favoritos suscribíos y nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver